En el municipio de San Luis, en la vereda La Josefina, cuatro menores de edad que se dirigían hacia la escuela fueron atropellados por un vehículo. Andrea. Luisa, buenas tardes. La comunidad que estaba en el sector trasladó a los niños a un centro médico, pero debido a la gravedad de las heridas, dos de ellos fallecieron. La autopista Medellín-Bogotá fue el escenario de muertes en accidentes de tránsito. En la madrugada, cuatro niños que se dirigían para la escuela fueron atropellados por un vehículo. De acuerdo con las primeras informaciones, dos de los pequeños de 13 y 10 años fallecieron. A las seis y cuarto de la mañana del día de hoy, la HESI Hospital San Rafael del municipio de San Luis recibe una llamada en la cual reportan un accidente de tránsito en la vereda La Josefina, sobre la autopista Medellín-Bogotá. Inmediatamente se activa el protocolo con el hospital y el cuerpo de bomberos allí. Llegamos al sitio y se encuentra un camión que, de acuerdo a la información suministrada por la conductora, al parecer pierde los frenos. Desafortunadamente, impacta cuatro menores de edad que se dirigían a la institución educativa La Josefina donde estudian allí. De acuerdo con las primeras hipótesis, al parecer el conductor tuvo un episodio de microsueño. Los menores de edad son Juan Esteban Ciro, de 13 años, quien cursa tercero de primaria. Ana Sofía Ciro, de 10 años, quien cursa segundo de primaria. Estos dos son hermanos. Jaison Ciro, de 9 años, segundo de primaria. Faber Sierra, de 6 años, quien cursa preescolar. Estos dos son hermanos, pero entre los cuatro son primos. Los pequeños que vivían con la abuela en el momento del accidente se dirigían para la escuela. El día de hoy se encontraban consternados por un suceso en un accidente de tránsito futuro, donde cuatro de nuestros estudiantes se vieron muy afectados. Los niños se encontraban en una situación bien compleja, además que es una gran tragedia porque son cuatro miembros de la familia. Desafortunadamente, el menor, Juan Esteban Ciro, pierde la vida en el sitio de los hechos. Los otros tres menores son desplazados hacia el hospital donde reciben atención médica con la pérdida de vida de Jaison Ciro, quien desafortunadamente después de realizarle unas horas de reanimación, fallece. Los otros dos menores, Ana Sofía y Faber, se encuentran fuera de peligro con unas contusiones y unas laceraciones, las cuales están siendo tratadas en el hospital. Se está disponiendo de todos los protocolos para proceder a hacer la respectiva necropsia, procurando que el entierro se pueda realizar mañana. La velación se va a hacer en la vereda de la Bocetina y la misa será en el casco urbano del municipio de San Luis. Desde la gobernación de Antioquia manifestaron sus condolencias. El gobernador Aníbal Gaviria comentó lo ocurrido. Dolor. Cuatro menores que iban camino a la escuela fueron atropellados esta mañana en la autopista Medellín-Bogotá, jurisdicción de San Luis. Lamentablemente, dos de ellos fallecieron y los otros dos reciben a esta hora atención hospitalaria. Solidaridad con sus familiares. La secretaria de Educación, Mónica Quirós, se dirige al lugar para acompañar a la familia. Toda la solidaridad del gobierno departamental ante esta dolorosa tragedia que hoy enluta Antioquia. Las autoridades adelantan las investigaciones para aclarar las causas del hecho.